Bueno señores, mataron a uno de los que atentó contra el suegro del presidente en la madrugada de hoy. Los otros tres o dos se entregaron ayer. Eso que se entregaron, ustedes saben, calladito y bien bonito, aprendiéndose el guión. Y el que murió, como no se entregó, ustedes saben que él no puede salir a hablar después de todo lo que yo dije y que esa información te rodando. Le dieron para abajo. No lo agarran para hablar, miren, ni dos palabras. Usted dirá, es un mensaje. Me hubieran llevado a los tres. Pero nada, vamos para adelante. Que ahora mismo Gonzalo dice que nunca le ha pagado campaña, que no paga campaña a Danilo Medina. Pero resulta que Danilo Medina tiene cartel y todo en el país entero. Incluso él y Lionel tienen su pleito haciendo eventos. Y Danilo siempre, él hace uno y le hace uno de siete. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que se está moviendo. Porque no puede dejar que el otro coja toda la atención. Y tienen ese lío de eso, violando la ley. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque en el R.D. no hay ley. En el R.D. no ocurre el ajo. Esa es la realidad de República Dominicana que yo quiero que entiendan. De que no podemos dejar que estos funcionarios, ni podemos permitir, ni podemos reelegir funcionarios, que no respetan la ley. Entonces sale con cara de pendejo ahí, bueno, retiro dicho de pendejo, pero con cara de, como de muchacho asustado ahí, Gonzalo Castillo. Dice que no, nosotros no le hemos pagado nada. El líder de líder es Danilo Medina. Vale un saco de millones de pesos cualquier publicidad, pero al líder le ponen la publicidad 24-7, vaya y de todo, sin un kiki. Porque es que él es magnánimo, él es el prócer del R.D. Eso no lo cree ni su mamá, pero está bien. Señores, miren, yo cuento con ustedes. Y yo quiero que ustedes me echen una mano para llevar el proyecto. Gobierno Limpio no puede sin ustedes. Yo quiero que de verdad a ustedes le den, si ahí mismo en la línea de abajo, si es índaga en el perfil, le den al Patreon y me echen una manita. Porque este proyecto no es solo mío, señores, es de todo el mundo. Y hay que participar, y hay que estar activos, y hay gastos que pagar también. Échame tu mano, hermano, porque el país es de todos. Vamos con Dios.